Catracho con historia en California, con un hondureño que ha sufrido mucho al llegar a este país. Mi nombre es José Luis Hernández, sufrí un accidente en México. Cuéntanos para Honduras ese día trágico que marcó tu vida para siempre, José. Vito por andarse uno escondiendo, que no lo agarren, que no lo extorsionen, que no lo asalten. Uno se ve en la obligación a veces de meterse al monte hasta por dos días, tres días. Al caerte del tren, ¿qué realmente pasó? Entonces el tren me cortó una pierna, un brazo y parte de la otra mano. No perdí el conocimiento porque el mismo golpe me despertó, pasaron todos los, como 50 vagones, me acuerdo yo. Y después que pasaron los vagones yo me senté. En ese momento realmente, José Luis, ¿qué pensaste? Pues yo quería morirme. Yo solo decía, qué barbaridad, cómo me pudo haber pasado esto a mí, pensaba en mi familia. ¿Qué hace José hoy en día? Ando abogando por todos los emigrantes en general en este país, para que estas autoridades conozcan la triste cara de las migraciones forzadas, pero a la vez que conozcan la cara humana de la migración. ¿Qué nos hace dejar nuestra familia, nuestra tierra y hasta arriesgar nuestra vida por llegar aquí? ¿Cuál es tu propósito aquí en Estados Unidos? Mi lucha es para que esta tierra prometida que buscamos en los Estados Unidos sea nuestro propio país. Yo creo que si hay voluntad política para hacerlo, esto puede evitarse. ¿Qué les puedes pedir al gobierno hondureño? Las autoridades generen las condiciones de vida favorables en nuestro país, nuestro país sin necesidad de arriesgar nuestra vida para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué opinas de la migración actual? Sepan de que la migración no es un juego. Solo en Honduras sabemos 700 personas registradas mutiladas por un tren. Entonces no es un juego migrar para los Estados Unidos. Si puede evitar hacerlo, hágalo. ¿Qué opinas de Carlos Kostli? Y como buen hondureño, como buen catracho, amo al fútbol. Y mi anhelo es que vuelva Carlos Kostli a la selección. Que dejemos los rencores, porque la vida es demasiado corta como para vivir enojados los unos con nosotros. Un saludo desde Los Ángeles, California, a todos los hondureños, en especial a mi familia en la ciudad del Progreso y Oro. Para Catracho con Historia, desde Estados Unidos, Gerardo Núñez, hoy mismo.